¿Qué son los pormenores de esto? La Cámara de Comercio preste las instalaciones y preste la mesa en donde nos podamos sentar a dialogar y podamos sacar conclusiones y poder hermanar en un trabajo que tiende a que Río Gallegos sea un destino turístico como que es lo que estamos pretendiendo. Entonces en base a eso se hizo una presentación el día de ayer acá en la Cámara de Comercio, en el Salón Auditorio, en donde fue expuesto básicamente la necesidad y la orientación que se le quería dar a todo este trabajo. Que era justamente tratar de transformar a Río Gallegos en una ciudad de eventos deportivos que tenga mucho que ver con el arte y la cultura y sobre todo los aspectos artísticos. Y también apoyar a todo este tipo de eventos y todo este tipo de organizaciones desde el comercio con descuentos que pueda atentar a que toda la gente de la zona, incluyendo a los amigos y hermanos chilenos que puedan venir a Río Gallegos y disfrutar realmente de todas las maravillas que tenemos naturales y todo lo que podamos fomentar a nivel de organizaciones de eventos especiales o puntuales. ¿Alguna vez, Ferrero, en una de las notas que usted hace mención o en un par de ellas le he manifestado, en un punto de vista personal, digamos, que esta era una empresa muy pretenciosa porque hay varios ángulos para enfocar, varias necesidades que culminar, hay que coordinar, hay que armar un cronograma inclusive para que a lo mejor los actos o las manifestaciones programadas por la provincia, la municipalidad, no choquen de pronto con lo que puede programar ustedes, ¿no? Esto es así de cierto, pero ¿ustedes ya han comenzado a delinear, digamos, por escrito o esquemáticamente cómo va a suceder esto? Sí, es que en realidad no se trata de que se armen eventos que choquen, simplemente que lo que se necesita hoy es organizarlos a los eventos, o sea, los eventos ya están, existen, son varias entidades que están fomentando eventos o generando eventos, lo que no hay una suficiencia de trabajar sobre eso. Nosotros sumamos a todo esto, no somos competencia de nadie. No, 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 no lo entendía así, sino que era para que no choquen acontecimientos, van a tomar los que ya están establecidos y capaz sumar algunos. Si es necesario se generan nuevos, pero lo que nosotros intentamos en todo este esquema es no ser competencia de nadie y por todo lo contrario poder potenciar los que ya se están generando. Por ejemplo, este fin de semana largo tenemos carreras de autos, tenemos una exhibición de bodys, que es algo a nivel mundial ha sido visto, y entonces todo este tipo de situaciones para nosotros son importantísimas. Nos hubiese gustado, de alguna forma, tener esa información antes para poder hacerla pública en Chile, en la isla de Tierra del Fuego y en Chubut, y obviamente en todo el interior provincial, porque este tipo de muestras no necesariamente tienen que ser vistas únicamente por la ciudad de Río Gallegos. Entonces, ese es el punto nuestro, o sea, es agarrar los eventos que ya están, organizarlos, ordenarlos de alguna forma y poder publicarlos como sea necesario para poder asegurarnos la visita de gente que no se radique en Río Gallegos. Eso es el fomentar el turismo para nosotros. Claro, lo cierto es que estaríamos entonces, estarían inclusive en una suerte de apoyo logístico, o estoy entendiendo mal. A ver, lo interesante de todo esto es tener la información agrupada de todos los eventos que se hacen en la ciudad de Río Gallegos, el común denominador de todo esto es decir, en el normal de la gente, es decir, en Río Gallegos no hay nada para hacer. Y sin embargo, sin buscar mucha información, para este fin de semana largo tenemos más de 6 eventos. Entonces, lo que nos falta es publicarlo, darlo a conocer y explicar, e inclusive desde los comercios poner beneficios, tentando a que el interior provincial como mínimo venga a visitar estas muestras o esta suerte de eventos que se están desarrollando en la ciudad. Lo que nosotros intentamos hacer en un principio es coordinar todo esto, mostrar que hay muchas posibilidades durante el día hacer alguna actividad, a la tarde hacer otra y a la noche hacer otra actividad. Todo esto tentando, ya te digo, que de alguna forma poder organizarnos, poder ordenarnos, darlo a conocer y de esta forma es un inicio. Si no hay eventos, se organizan y se generan eventos nuevos. La intención nuestra es trabajar mucho sobre el deporte, sobre la cultura y sobre las convenciones, que era lo que te estaba comentando en algún momento. Claro. No, en realidad la aclaración a la que vos querés llegar pasaba por esto, porque se supone que un acontecimiento cualquiera, de cualquier índole, deportivo, artístico y demás, ya está impulsado por sus organizadores. Entonces, por eso hablaba de apoyo logístico. ¿Por qué ustedes qué sumarían a esa ya difusión de los organizadores? Sí, lo que estamos sumando es la coordinación de la publicación y de la difusión de ese evento. Además del apoyo de los comercios, con descuentos y demás, para poder, con descuentos o regalos, o con alguna atención especial, con algo que podamos brindar al turista, para tentar al mismo tiempo de que no solamente vengan por ese evento, sino que también se transforme, si se quiere, en una ciudad shopping, donde cualquiera del interior provincial puede venir a disfrutar de la compra de algo que no consigue en su localidad. Es básicamente esto, o sea, buscar en una posibilidad de que Río Gallegos, voy a utilizar las palabras que usó el decano de la Universidad de la UMPA, Río Gallegos se tiene que transformar en la ciudad capital de la provincia. Cuando uno habla de capital, habla de opciones. Cuando uno va a la gran capital de Argentina, no sabe a qué restaurante ir primero, no sabe a qué hotel ir primero, no sabe, o sea, está indeciso por la cantidad de cosas que uno tiene por hacer, no sabe qué obra artística ir a ver primero. Entonces, la intención es esa, tratar de transformar a Río Gallegos en la ciudad capital, que tenga todos los elementos necesarios como para que pueda ser una alternativa de quedarse primero, antes de irse los fines de semana, e intentar que más gente venga a visitarnos.